Bueno gente, esta es la última parte de creando un homúnculo, ok? Ah chingas, que le he hecho un... Que le he hecho un... Que le he hecho un error ahí, vamos a ponerle otro Así Vamos a ponerle, oh chingados, deja de moverte Y le vamos a poner más, más, más personalidad Ah si, mira ¿Qué es esto wey? ¿Yo para qué quiero esto? Oh está en la nariz wey, chingados Vamos a ponerle ¿Qué le podemos poner? Vamos a ponerle ¿Qué más le podemos poner al carrito wey? Creo que ya es todo lo que le podemos poner Vamos a ponerle algo Algo que no tenga, vamos a ponerle una barba Una barba, una barba de diablito Pero mira nada más Qué guapo, cabrón Vamos a terminar la barba, ok? Vamos a terminar la barba Vamos a echar media luna negra Gigante Y la vamos a poner la barba La barba, aquí la barbita Oh chingada, déjame moverme Pendejo Vamos a terminar la barba aquí Oh si, mira qué guapo Y terminamos, claro que sí Y abre más barba acá Porque este carro tiene que ser macho Ok Este es pincho munculo Ok, pincho munculo Chingón Así Oh no, pero aquí dejamos una parte sin llenar wey Qué estúpido estamos wey Vamos a terminar de llenar esto Ah sí Pero ya no se le ve la barba wey Pero bueno, así chingas madre yolo Y así gente Es como debe de quedar un macho móvil Y pero Oye, oye, oye Acércate wey Acércate Oye wey Acércate wey Más cerca wey No tan cerca puto Eso Oye wey, te cuento el secreto wey Hemos matado al homúnculo gente Vamos a abrirlo Oh si